No se sale adelante, celebrando los éxitos, sino superando los fracasos, los tropiezos. Porque cada uno ofrece, lo que tiene en esta vida, y así te lo dice, el muchacho de mis oficios. ¡Diudicio! ¡Juyanto! ¡Anestudio de Innovaciones! ¡Basilio Records! ¡Vamos Marquito Basilio! ¡Caliente! ¡Perú! ¡Y así seguimos avanzando! ¡Con producción al final! ¡Y TNT Producciones! ¡Guarda el retrato de ayer, donde tú y yo estamos como amor! ¡Guarda el retrato de ayer, donde tú y yo estamos como amor! Yo no sé, yo no sé, tal vez mañana ya no estemos juntos. Yo no sé, yo no sé, este destino tal vez nos separe. ¿Quién sabe lo que puede pasar mañana? ¿Quién sabe? Quizás me vaya sin decirte adiós Solo te digo que guardes este retrato, mi vida Nadie sabe lo que nos depara el destino Hoy estamos aquí, mañana quién sabe Por eso mejor seamos felices en esta vida Guárdame tu pecho como un recuerdo del amor eterno Si te vas, si te vas, solo te pido nunca me olvides Si te vas, si te vas, solo te pido nunca me olvides Recordándome llorarás, viendo el retrato de ayer Cuando mañana ya no esté, sola muy triste estarás Recordándome llorarás, viendo el retrato de ayer Cuando mañana ya no esté, sola muy triste estarás Por eso mejor cantemos y tomemos Con todos tus sentidos Dionisio Cuyaco Sí o no El perchuyucuy ¿Y dónde está? La cervecita de Alba, Dinástico y Cochea El solterito Codiciado Gózate, báilate Para mi linda gente, no hay escucho ¡Huecasentos! ¡Huecasentos! ¡Arriba, Liuliない! ¡Échale! Calidad y experiencia Que certifican nuestro estilo ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba Cusco! ¡Alequimba! ¡Y a su ritmo juvenil! ¡Detentación! ¡Arriba!